Fue la Escuela Provincial del Partido Alejandro Nápoles León el escenario para celebrar las seis décadas del nacimiento de estos planteles docentes, donde se fortalece el pensamiento político y se forman, bajo preceptos martianos y fidelistas, a cuadros del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y directivos de todos los frentes del territorio. Momento propicio para reconocer la excelente trayectoria de Guillermo González Arias, Jesús Puentes Águila y Eusebio Bonachea Fuster, fundadores de las escuelas del partido en Cienfuegos. En el acto se leyó una misiva de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, donde hizo extensiva una felicitación a quienes tienen la importante labor de defender la patria en el terreno de las ideas. En nombre de todo el colectivo, Idania Tejera Delgado, directora de la Escuela Provincial del Partido, recibió el reconocimiento de la Fiscalía, de la Central de Trabajadores de Cuba, la UJC y otras organizaciones políticas y de masas. En las conclusiones, Félix Duartes Ortega, primer secretario del partido en la provincia, significó el valor de esta institución docente, donde se siembran valores, ideas y convicciones revolucionarias a quienes aman y defienden a la Revolución Cubana. En las clases de las escuelas del partido no se vence, se convence. Se construyen las verdades desde el intercambio de conocimientos, experiencias y vivencias de los sujetos políticos participantes y las ideas emanadas del diálogo franco y comprometido que se erigen en las razones que educan y guían al actuar de todos. No es la nota, ni siquiera el examen final, lo determinante en un curso. Lo esencial es el fortalecimiento de los valores, la formación de sentimientos que caracterizan la vida de un revolucionario, las convicciones que unen el saber y la conducta de una forma indivisible y hacen tener a hombres y mujeres con un comportamiento acorde con los valores de la sociedad socialista cubana. Una celebración que culminó con la noticia de la convocatoria oficial del VIII Congreso del Partido a efectuarse en abril de 2021. Damaris Leiva, Facebook, Noticior.